Ya no me alcanza el tiempo para hacer las cosas, pero eso me ha ayudado a que me esté organizando mejor. ¿Cómo será la cantidad de pacientes que ha atendido en estos 60 años de ejercicio de la profesión como cardiólogo? Es una persona maravillosa, incondicional. Es el hermano bondadoso, inteligente. Es muy alegre. Yo a veces se pasa de alegre. Yo a veces le digo, mijo, pero cuando es seriedad, es seriedad. Pero nada, él sigue con su esposa. Todos los días le mandaba una carta. Desde que hice mis estudios en México, de tal manera que ella me escribía diariamente un amor por correspondencia durante 10 años hasta que hubo el matrimonio. Sinceramente, estos 80 años, para mi forma de ver, son los mejores 80 años que una persona ha podido vivir. Te felicitamos y te deseamos larga vida, que vivas nuevos años. Que Dios y la Virgen lo sigan bendiciendo. Lo queremos mucho y espero que disfrute al máximo su fiesta y que esté con nosotros muchísimos años más alegrándonos la vida. Te mando un besote, te quiero muchísimo. Tú muy bien lo sabes. Tú muy bien lo sabes cuánto te quiero. Feliz cumpleaños, mi amor. 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 Feliz cumpleaños, mi amor.